Para que valencien un poquito las voces Cuando ya no estés y esté lejos de ti Que juntos vivimos, que a ningún precio podrás conseguir Tu vanidad, tu fatal incomprensión Será el trago amargo en tu rojo licor Nace del verbo amar, acechar Nace del verbo amar, acechar Mira desde que te fuiste Hay más espacio en mi colchón Salgo al bar de los amigos Mi vida sigue igual sin vos Nace del verbo amar, acechar 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 Música Mira desde que te fuiste Música 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 Nace del verbo amar, acechar Música Nace del verbo amar, acechar Acechar Nace del verbo amar, acechar Nace del verbo amar, acechar Música Música Abre los ojos, mírame en paz Espero que hagas tu vida Espero que hagas tu vida, no lo pienses más Música 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 Música